En un lugar del planeta, en el país Colombia, llegamos a Pasto. Pasto es un municipio colombiano capital del departamento de Nariño, cuya cabecera municipal ostenta el nombre de San Juan de Pasto. Se ubica en el suboccidente de la nación, en la región andina. Pasto fue fundada un 24 de junio de 1537. Tiene una superficie de 1.181 kilómetros cuadrados, una altitud de 2.527 metros sobre el nivel del mar. Tiene una población aproximada de 470.000 habitantes. El gentilicio es el pastuso. Las fiestas mayores de Pasto son el carnaval de blancos y negros. El municipio está ubicado en medio de la cordillera de los Andes, en medio del macizo montañoso denominado Nudo de los Pastos. Y la ciudad está situada en el denominado Valle de Atriz, al pie del volcán Galeras, y está muy cerca a la línea del Ecuador, y a una altitud de 2.527 metros sobre el nivel del mar. Los invitamos a un recorrido aéreo con nuestro dron para que conozcamos la ciudad de Pasto. Gracias por ver este video. 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 Gracias por ver este video.